Bueno tíos, pues vamos a empezar con esto. Yo no sé si esto se oye muy bien, porque hay mucha música muy fuerte, pero vas a jugar a Ghost in Dawn of Man. Es un juego de estrategia tipo Age of Empires, pero basado en el mundo prehistórico. Y vamos a empezar una partida. A ver qué tal. Juego libre, desafíos, comunidad. Estos son cuentos, no historias. Modo creativo. Modo creativo, comunidad, juego libre. No sé, vamos a probar esto. Es que no sé muy bien cómo va. Desarrollé tu asentamiento desde el Paleolítico a la Edad de Hierro. Hace unos 12.000 años el último periodo glacial acababa de terminar. Esto permitió que la Europa continental fuera mucho más habitable. Las poblaciones humanas crecieron y dio comienzo a la Revolución del Neolítico. Aquí puedes elegir dónde empezar, ¿no? Valle del Lago. Bueno, no me parece mal. Normal, extremo, no. Extremo casi que no. Empieza unas cuantas estructuras en un asentamiento o en Humada. No sé, como estaba así... ¡Corre! ¡Corre, corre! Vamos a ver, corre, corre, a ver qué tal. Vamos a ver cómo va esto. Evita los animales adultos sanos cuando salgas de caza al principio del juego, ya que son difíciles de matar y pueden contraatacar. Como estos enormes mamuts que tienen pinta de ser muy bonitos. Bueno, vamos a ver qué tal suprima. Venga, tiempos de carga. ¡Ah, qué bonitos los tiempos de carga! Pulsa una tecla. Vale. Pues vamos a... No puedo... Ah, vale, no tengo para recaer. A ver, pero hago así, ¿no? ¿Cómo hago para...? Ah, vale, así. El Lago no. Pero, hostia, mira este rinoceronte... Lanudo. Da un poco de miedecito. Y esto, esto da un poco de miedecito también. Podemos cazarlos. Lo cual está bien. Burro salvaje. Pues mira, cazar a este. Y esto, pescar también. Que necesitamos pescar. Y de por aquí tendremos que talar para sacar madera y vayas esas movidas, ¿no? Ah, mira, aquí hay rocas. Pero no puedo... ¡Uy, hostia, esto! ¡Cobre! ¡Uh, me mal! Ah, mira, ahí hay mamuts. A ver. ¿Qué puedo? ¡Oh, mira, mamuts! ¡Hostia! Miedecito, ¿eh, los mamuts? Silex. Esto lo puedo recoger para hacer armas, así que muy guay. Y veo que ahí hay más silex. Pero, de momento, yo creo que con tener una movida de estas, basta. En fin, vamos a empezar con esto. No sé si puedo construir... A ver si es residencias, almacenamiento, producción. No sé si comprar almacenamiento o esperar a tener varias cosas. De momento estamos cogiendo agua, comida y silex, que es lo básico. Yo solo espero que cuando vayamos a coger el silex, los mamuts nos dejen un poquito en paz. Porque dan un poquito de miedecito. Mira cuántos animales aquí, tío. Renos... ¿Esto qué es? Megaloceros. Bisontes prehistóricos. Burro salvaje. Jabalí adulto. Y era de las cavernas, la madre del córneo. Es posible que esto sea un problema. Burro salvaje se ha equipado. ¿Dónde está el burro salvaje que se ha equipado? Oye, ¿esto qué es? Mineral de hierro, mamá. Con esto podemos hacer armaduras y movidas. Y movidas mapas. A ver. A ver. Vamos a empezar construyendo cosas. Esto de almacenamiento creo que viene bien para... Para guardarle el momidote. Pila de leña, pila de piedras. Necesitamos 8 de madera. No tengo. Me falta... ¿No? Tengo 2. Me faltan... Y pieles sí tengo, pero maderas no. O sí. Aquí me dice que necesito 8, pero tengo 4. A ver, voy a ponerlo así. Y que vayan haciendo los colegas. Aquí hay un tío pescando. Aquí están los burros alrededor de un rinoceronte lanudo. Que no me diréis que nos da un poquito de miedo. Y el... Lo que no sé... ¿Qué está haciendo? A ver tú, primo. ¿Qué estás haciendo? Es un niño. Una niña. Un hombre adulto. Ah, pero ya están equipados estos, eh. No es bad. Venga, pues venga. Voy a sacar movidas. Yo no sé si podemos... Adelantar la velocidad del juego. Esto de visión primaria es para ver cosas que podemos coger. ¿Esto podemos cogerlo? Ah, solo se puede hacer en verano las vallas. Y esto también. Y esto... En otoño. Vaya, por Dios. ¿Y en qué mes del año estamos, tío? Primavera. Mira qué buena suerte que tenemos. Vale. Ahí. Pues yo me imagino que tenemos que hacer que la velocidad del juego sea más larga, más... Más rápida porque, como veis, esto no es fácil. No está siendo nada. No tenemos combustible. Para poder cocinar alimentos, mantenerte caliente y necesitas combustible para alimentar tus hogueras, chozas, tolos y hornos. Puedes utilizar palos o niños con este propósito. Claro, ¿y cómo cojo los palos? Es que es lo que no sé. No podemos talar. Ah, pero aquí hay palos. Oh, sí. Vale, vale. Coge palos, amigos. Ah, mira, aquí hay muchos palos. Y aquí hay un bicharraigo también guapo, guapo, eh. Bisonte prehistórico, está petado animales. Lo cual es bueno porque el carne no creo que nos falte. Pero también es malo porque, como se pongan tontos, a ver qué... A ver cómo lo hacemos. En fin. A ver, a larga gestión. Ah, vale. Esto es estadísticas y movidas. Hacer que esto vaya un poco más rápido. De momento estamos con el... Ay, el tío que estaba pescando ya no está pescando. O luego vuelve a pescar. Díganme, jóvenes. Mira los mamuts. Porque nos viene bien que la gente vaya a pescar. Supongo que puedes hacer que de uno en uno que la peña vaya... Mira, este de ahora a pescar. Vale. Pero tampoco creo que tenga... No sé si es que no tengo recursos. Ah, porque me faltan palos para poder construirlo todo. Claro, necesito esperar a que... A que la peña tenga suficientes palos, ¿no? Bueno, pues nada. Esto es de esperar, tío. Estábamos recogiendo palos. Mira un jabalí. ¿Y tú qué estás haciendo, primo? Lanza de madera, pon de madera. No sé si hay que seguir... Ah, no. Recurso agotado. Uy, los bisontes. Ahí hay los mamuts. Aquí hay muchos bichos, pero son bastante agresivitos. Mira, un oso aquí. Oye, 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 oye. A ver, no me lo voy a... No sé si hay algún animal relativamente pacífico. Es que aquí hay hienas. León de las cavernas. Aquí creo que he visto un oso. Aquí abajo hay un oso. Un oso pegándose con otro bicho, ¿no? Ay, que lo... Ay, 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 ay. No, viste en primaria, no, velocidad. El oso se está pegando con algo, ¿no? Con una hiena de las cavernas. Bueno, no se están pegando. ¿Veis? Tenemos poco alimento. Busquemos animales relativamente dóciles. En reno, hembra adulta. No sé si es muy agresivo y nos va a devolver la cornada. Habían burros antes, pero creo que nos lo hemos cargado y ya no da. A ver, vamos a mirar con la visión primaria. Mira, es que todos los animales están juntos, tío. Pero los verdes supongo son los pacíficos, así que puedo intentar cargarme a este. Es que me da miedo que el rinoceronte nos ataque. Mira, aquí hay... Aquí hay cabras. Están un poco lejos, pero al menos nos aseguramos que no sea muy... Mira, y ahora este... Este no sé si es el que va a... Es este la que va a ir a cazar esto, porque este se ha quedado aquí bastante solete. Pues tú, a por este. Y vamos a ver qué pasa. De arriba del juego. Vamos a ponerlo en primera persona. Primera animal caza, cabra montesa. Espera, rápido. Venga, dale. 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 ¡Ay, mierda! Pues las cabras estas... Mierda, se han pirado, ¿eh? No, no se han pirado del todo. Tenemos poco alimento y no encuentro... Bueno, supongo que podemos... ¿Qué es esto? Es un león. Perfecto. Aquí pueden pescar también. Es que me da miedo que el león nos ataque, tíos. Mira, aquí hay dos pavos que están buscando no sé qué mierda. A las cabras. ¡Ataque del león de las cavernas! ¡Hostia! ¡Ayuda, ayuda! ¡Hostia, se ha cargado un colega! ¡Oh! ¡Dependios! Cuando alguien muere, la moran de los pobladores de tu asentamiento se reduce. Bueno. Mira, no nos tenemos comida, que nos hemos cargado al león. Puto león, tío. Nos ha jodido la puta vida. ¡Ay, Dios mío! A ver. Mira, este es el ciervo herido aquel que ha conseguido huir antes de tiempo. Este es un niño. Este es otro niño. ¿Y dónde está el resto de la peña? Aquí habían dos, pero no los veo. ¡Ah! ¡Ah! Mujer adulta. Bueno, vamos a ver si está la edad. Mujer adulta, ¿dónde estás? Mira, se la ha cargado. ¡Viva! Muy bien hecho. Pobre. Hombre anciano. Ha muerto el hombre. Bueno, al menos era anciano y no era joven. No quedan rodillas de almacenamiento. Tú, ve a buscar palos o lo que sea, tío. Necesitamos palos para acabar la tienda de almacenamiento. Hostia, el rinoceronte, ¿eh? Uf. Hostia, el oso. Menos mal, tío. Pensaba que los daba tras, tras. A ver. El tío que se ha metido en la cabaña, ¿qué? Este, ¿dónde va? Ah, están cogiendo agua. Hostia, pues podrían cargarse a este, que ya está... Que ya está heridito. Mira, mira, mira. Muy bien, muy bueno. Y tú podrías coger más maderas. No, comida no nos va a faltar. Ahora necesitamos poder construir el... La puta gana, esta. Ha adquirido carne cruda. También necesitamos una cosa para atender la carne, me parece. Mujer adulta, tío. Pues vas a buscar algo. Madera, palos. Este es un niño. Este, no sé qué. Que sigan cogiendo palos, tío. Es que necesito mucha madera. Luego veremos. ¿Y tú qué? ¿Tú qué te cuentas, chata? Tú ven aquí a coger palos. ¡Viva los palos! Y la madre que los parió. Vale. Más palos, más palos. A ver, ¿de palos tengo cuánto tengo? ¿Solo tengo tres? Ah, vale. Porque los están usando para esto. Panteantes tengo... Me falta uno. Que ahora... Mira, ya está. Venga, podéis construirlo, ¿eh? También. ¿Qué te parece? ¿No? ¿No te parece? Este no puede construirlo porque es guerrera o porque coño. Ahora no sé... No sé por qué no construye nada. Establecer como prioridad alta. Bueno, ellos sabrán. Yo qué sé, tío. Yo... Oh, vamos a hacerlo. A ver, tú. Pero, ¿y por qué no podemos construirlo? Es que no tengo ni idea. A lo mejor necesito más piedra. Uy, qué hago con el oso. Ese me da un poco de miedo. Un poquito de miedo se da. Tiene que haber alguna manera para hacer que la función de recogida sea siempre la misma, ¿no? O sea, conocimiento 4, a ver. Decada de alimentos. Entenamiento de perros. Creo que este es... Ah, pero me falta un punto para... Para poder avanzar. No hay espacio para más pobladores. Joder, ¿y cómo lo hago, tío? No tenemos combustible. Estoy bien. A ver, y tiene que cambiar una manera. Ayuda. Estimientes, atendentes, alimentos, agricultura, caza, bienestar, fabricación, expansión, áreas de trabajo. Fijar áreas de trabajo te permite transformar muchas de las tareas de recogida en minería. Una vez que pongas un área para un determinado recurso... Solo trabajo personal o no es particular. ¿Y cómo hago lo del área de trabajo? Estadísticas, recursos, límites, hitos, defensa. General recursos, recursos agrupados. Tenemos combustible en defensa. Hitos. Áreas de trabajo. Es que no sé, tiene que haber una manera de... De automatizarlo, ¿no? A ver, si me pongo aquí... ¿Y por qué no me construye esto? Es lo que no entiendo tampoco. Adquirido para los... Vale. Esta mujer adulta que está ahí tocándose un poco el toto. Ahora tengo 5 de conocimiento y puedo aumentar esto de calor de alimentos para que duren más, me parece, ¿no? Lo que pasa es que si no puedo construir un almacenamiento... Quizás... O quizás tenemos que quitar esto y poner más casas para que venga más gente y poder trabajar aquí. A lo mejor sí. Hacienda de estas. Esto es más importante. A lo mejor así viene más gente. Y en bambolón. Conocimiento. Puedo ganar puntos de conocimiento en el juego al cumplir determinados objetivos. Consiguiendo poblaciones mayores, consiguiendo distintos tipos de estructuras, cazando distintos tipos de animales. Vale. Uy, cuidado. Cuidado con el lobo. Es que no... Tenemos poco alimento. Pues mira que vamos a darle caza a este colega. ¿Por qué no? Pero vuelve. El reino se ha escapado, no se ha escapado. El reino está aquí, tío. A mí no me jodas. El reino está ahí, tío. Y este está aquí sin hacer nada. Y no sé cómo hacer eso para... Ay, que no tiene herramientas. Amigo. Vale. Vale. Este es un mercado, ¿eh? Y que... Y que... A los tres, cuatro, cinco... Me falta uno, tío. No sé dónde está el otro. Carne cruda. Está cocinando carne. No sé. A ver, es que no tengo ni idea de cómo hacerlo para que construyan los edificios porque no tienen... No, no, no... No construyen una puta mierda, tío. Yo no sé cómo hacerlo. Mujer adulta. Voy a coger putos palos, coño. Y tú también. Voy a coger palos. Haz algo. Quizás debería haber cogido más recursos al principio y haberme dejado de... seguir recogiendo palos, coño. Que necesitamos palos. Necesitamos madera, primo. ¿Dónde está el resto? Esto es un niño. Me voy a coger. ¡Cállate el resto! La madera Ah, la están usando, mierda Es que quizá debería No debería gastarlo todo en esto ¿No? A lo mejor Creo que la llena de las cabezas Este está descontento Y toda esta agua está Y aquí está ¿Qué hace? Agujera de un taco Vale Algo y algo Voy a buscar palomina Pero tenemos combustible No tenemos nada oh invierno tiene más palos apenas se ven ahora ha sobrevivido el invierno oh mamá mujer anciana, vamos a matar a este a lo mejor no sé si nos van a atacar después, a lo mejor sí va perfecto necesitamos palo primer y tú haz palos y cuidado con el rinoceronte peludo alguna vez tendremos que construir acabar de construir algo, es que joder lo están reparando, están recuperando y están tal ah, porque tengo que curtir las pieles puede ser o no piel seca amigo a lo mejor será eso tío espiritual producción secador de pieles tiene que ser esto por eso nos están construyendo perdiendo el tiempo en una gilipollez vamos a hacer esto como prioridad venga tú aquí, dale ¿qué necesitas? si no necesitas nada construyelo ya ¿por qué no me lo construye prima? vale joder pero que falta para construir aquí tío no tenemos combustible pues vete a por el puto combustible tío esta gente se queda mirando aquí como si fuera mongólica tío tú mata al burro mata al burro mata al burro ah, mira este parece que está construyendo el secador de pieles por fin uuuh mata un bicho de estos que necesitamos comida vale vale ahora tenemos lo que necesitamos ahora necesitamos comida estamos en primavera podemos recoger vallas ah, no se puede hacer en verano me cago una puta mira, ponete ah, no te muevas no te muevas no te muevas vaya, por Dios el truco nos ha escapado bueno y ahora que tenemos las pieles ahora sí se pueden construir las casas digo yo eso sí que no están están poniendo esto aquí en vez de aquí y esos son mercaderes pero claro aquí no podemos hacer una mierda oh, recoger fruta hay que recojar fruta necesitamos comida como sea por ejemplo que recojas fruta tú también cerdo o hacer algo con tu puta vida hombre anciano muerto por una enfermedad ay Dios mío que se nos ha muerto no jodas tío y a ver qué hacemos con el conejo vale, voy a quitar la prioridad bueno, prioridad esta no voy a quitarla y voy a materias pendientes vamos a seguir buscando madera la madera es importante la madera es importante tú tú a ver busquemos algo con lo que cazar o recoger tío ahora es estamos en verano ah, pues ahora puedes recoger vallas ah, mira ya tenemos ya hemos construido el almacenamiento ya está tío es que nos faltaba la de las pieles para secar pieles pero ahora ahora va bien la cosa creo a ver relativamente claro todo eso lo que necesitamos es más comida vamos a buscar más más vallas o más algo tío arándanos ya no joder tío pues ni de tío a cazar bien se lo ha cargado se lo ha cargado es un poco peligrosillo pero este no debería ser este muflón vale quizá debería coste ir otro de secado de pieles para que esto vaya más rápido porque parece que se necesita para absolutamente todo no tenemos combustible vaya que sorpresa hombre anciano menú del juego como hago para hacer una recursos infinitos tío a ver ayuda controles o selección doble clic en red de niccina añadir seleccion varias entidades combinación de teclas que van a ir delante seleccion varias entidades arrastre el botón izquierdo del ratón seleccionados o los cazadores seleccionados joder tío estamos yendo a la puta mierda papu buena no tenemos tenemos poco alimento a ver si viene alguien más a nuestro pueblo para y tú dónde vas su primo es que matar al rinoceronte ese no lo ve no lo veo muy claro a qué bien necesitamos más cosas más cosas todo más todo más no tenemos que me está muriendo todo el mundo tío es horrible mira a por él princeso a por él princesa a la donde se ha ido a la donde se ha ido venga a por él a por él a que vuelve que cabrón se ha pirado y ahora vuelve y no puedo no puedo tarjetear no tenemos alimentos que bien venga a por él tú puedes princeso a por él a por él a por él pero no puedo tío porque no puedo seleccionarlo ahora mira este no tenemos con útiles tú niño ve a coger madera que eres capaz muflón se ha escapado me cago en la puta este tío es un inútil es que es viejo es vieja mejor dicho y supongo que le cuesta voy a construir más casas para ver si así viene más gente y nos ayuda con con esta movida de de cazar y tal supervivencia conocimiento 2 a ver uy tengo 12 domesticación de perros curtido herramientas de hueso creo que voy a elegir curtido ¿y quién más elijo? ¿qué está pasando? ataque de un lobo me cago en la puta ah bueno hemos sobrevivido uff menos mal joder tío almacenamiento piña de leña tengo piña de piedras supongo que tengo también ¿no? producción secador de alimentos secador de alimentos voy a cazar algo niña que te veo que no tal te veo que no te mueve mucho ahí he ido en busca de alfón de madera ay dios mío putos alimentos y ahora estamos en verano primavera primavera que complica es todo papu como quieras amiga ¿este dónde va? ¿este dónde va? ahora coger agua voy a hacer que se haga cogiendo madera porque que no sé nada la hora de elementos velocidad de animales transportes recursos agrupados este va a pescar también pues este que vaya yo que sé tío volvés a buscar palos es que necesitamos palo primo necesitamos palo primo y silex también también estaría bien cazar porque necesito cuero es que es una movida a ver a poner no la cagues no la cagues no la cagues no la cagues porque dependemos de estas mierdas se la escapamos y quedamos sus muertos pues nada vas a tener que ir a por carne tío ahí mira ahí está a ver porque no puedo cambiar dónde está es todo por aquí yo no sé yo no sé nadie habían los bichos y ahora ya no están ahí mira en teoría este es fácil de cazar así que dale 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 pidilla prima madre por favor no la cagues tú aquí hay otro bicho que podemos cazar no la cagues que necesitamos las cueras y necesitamos la comida donde necesitamos todo es un email vale adquirido hueso por 10 conocimiento más 1 primer animal cazado jabalí conocimiento más 1 voy a seguir desbloqueando cosas por ejemplo esto herramientas compuestas vale está sacando fruta viva está sacando fruta a coger vallas que quédate es el agua venga que seguimos necesitando madera hombre adulto mira mira hombre adulto a por ellos a por ellos hombre adulto el oso que no se meta por favor el oso que no se meta venga dale dale ups se le escapó y hay una familia mira pero aquí hay otro aquí 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 dale alguno alguno bueno algo es algo joder y cuidado con estos dos que me cago en todo comercio mercader mercader hombre anciano pues venga hombre anciano yo me gustaría la verdad que hicieran lo que les estoy pidiendo pero tarda muchísimo oye el oso el rinoceronte es el que y este es que los animales son muy duretes me da un poco de miedo vaya no tenemos combustible que sorpresa y movidas para construir esto nos falta más madera ahí podemos recoger esto ya sea no 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 sino no no nada No, no, a este no, a este no, a esto no. Cáncela, cáncela. Cáncela que te van a reventar. A ver. Voy a pescar, va. Pescar es bien. Joder, tío, es que tardan un montón para construir cualquier cosa, macho. Ay, Dios mío. Mira, ya están construyendo una casa nueva. Lo cual es bien. Pero... Está cortando, está cortando. Este va a pescar, ¿no? Sí. Venga, acaba de construir, primo, que podéis. Oye, están acabando la casita. No, tenemos combustible, qué raro. Nosotros. Imposible. Y carne supongo que tampoco, ¿no? A ver, producción. Tenemos secadero de alimentos. No hemos acabado el secadero de alimentos, tío. Me cago en todo. Tú, ven a por palos, que necesitamos mucha madera. Hostia, ¿y estas bichitas? Espera, espera, espera. Tú, tú, tú. A por este. ¿Eso está muerto? Ah, no, no está muerto. Ah, vale, los niños no pueden. Bien pensado. Los niños mejor que no vayan a... Pues vale, a por este. A por este. Princeso. Cázalo, ¿eh? Que no se te escape. Que no se te... Se te escapa. Me cago en la puta. Se te escapa todo, tío. Mira, 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 que huele. Que huele, que huele, que huele, que huele, que huele, que huele. Qué cabrón. Nos ha tomado por tontos. Nos ha tomado por tontísimos. Mira, 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 que mire por aquí. Es que tenemos que coger muchos palos, tío. Necesitamos muchísima madera. Y me molesta no poder... No sé cómo hacerlo para... Automatizar esto, tío. Automatizarlo, tío. Es que no lo hago. Pistas. Usa áreas de trabajo. ¿Y cómo uso los áreas de trabajo? Creo que no sé. Ah, esto, hostias. Vale. Coño. Vale. Mira. Ote, eso creo que no puedo todavía. A ver si se automatiza. Vale. Tachi. Tarde. Pero bueno. Venga, tío, que lo he automatizado, tronco. ¿Tú qué? Veamos algo, ¿no? Veamos por... Yo qué sé. ¿Ahora qué? ¿Tú qué? Yendo a brillar, ¿vale? Vale. Mira, yo puedo construir el secador de alimentos. Mira que ha tardado, ¿eh? Que cago en la leche. Pero bueno, ahora que he aprendido a automatizar las cosas, yo creo que irá mejor. Bueno, quiero pensar que sí. Domar perros. Rituales funerarios. Vale. Este, ¿qué va a hacer ahora? Sin actividad. Pero, ¿cómo que sin actividad? Hijo de puch. Ah, mira, ya va a buscar cosas. Jerkiel ha muerto por vejez. Vaya, por Dios. Funerarios. Sepultura. Sepultura. Bueno, hoy nos queda... Tenemos solo población para cinco y capacidad para doce. Gracias a mi gran desnacimiento. Me va a hacer si mejora un poco la cosa. Porque de momento... Bueno, no está mejorando mucho. Pero bueno. Construimos dos casas más, pero estas... Ah, es una tienda. ¿Pero cómo que tienda? Mejoré la choza. Ah, son... Ah, vale, vale. Son tiendas de campaña. Habrá pensado que tiendas de ropa, tío. Ah, voy a la puta. Todo es muy complicado. Mira, aquí ahí vienen animalitos. Pero estos creo que son agresivos. Estos son difíciles de matar. También. Mira, estos no. Podrías... A ver, tú. Hombre adulto. Podrías matar a... Este colega. Podrías matar al bebé jabalí. Sí. No, se ha escapado. Me cago. Mira, aquí hay uno herido. ¡Hostia! Que vienen colegas. Venid, colegas. Viene más gente. ¡Yuhu! Venga. Venid. Venid, amigos. Un nuevo humano se ha unido al asentamiento por cuatro. ¡Qué bien, tío! ¡Bien! Más gente para hacer cosas. Hostia, ¿estos bichos? Bisontes prehistóricos. León de las cavernas. La mano del corpero. Un poquito de respeto esto, ¿eh? Que te pasen los bisontes por aquel lado. Ataque de llena de las cavernas. ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado, cuidao. Amigos, ayudadlo. ¡Ayudadlo! Vale, lo he matado. Me lo he matado mal. Joder. Podemos seguir con nuestra vida. Esto necesitamos más sílex. Necesitamos bastante sílex. Y espiritual. Que esto tenga una estructura en memoria de los ancestros caídos. Mira. Voy a poner aquí, yo que sé. A ver tú. Estos animales, como que no leones de las cavernas, no parece buena idea. Ah, espera. ¡Ay, ay, ay! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hostia! De puta coña, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Qué buena idea, creo, ¿eh? Tío, que son tres, ¿eh? Que te van a matar, ¿eh? Tío, que son, que son, que son, bueno, es uno, el... ¿Me han cargado a uno? ¡Mierda! Encima con una piedra sílex, ¿en serio, tío? Joder. ¡Catgan a los cachorritos también! ¡Que no crezcan! ¡Oh, tío! ¡Oh, pobre bicho! ¡Pobre...! ¡Ah, mira! ¡Viene más gente! ¡Han venido alrededor del... Desde el mar! El mercader ha llegado. El mercader ha llegado. Pan. ¿A cambio de qué? Podemos dar algo de Sinex. Valor comercial 6. Ah, vale. Vale, así. Ok. Primera estructura. Sonco de calaveras. Conocimiento 1. Vale. También puedo... A ver, recoger tanino. Talar árboles. Pues mira, ya va. Área de... Ah, vale. Pues vamos a buscar Sinex en otro lado, que antes había. Y de ahí hay Sinex. Y también podemos recoger piedra. Que es mucha. A ver cómo lo hago. Uy, el rinoceronte este está a tocadete, ¿eh? Poder, cuánto anima loco aquí, ¿no? ¿Cuánto anima loco? Tenemos 8 y tenemos viviendas para 12. De momento la cosa está yendo bien. Ahora que he conseguido aprender a automatizar las cosas. Está yendo chachi pistachi. Bueno, de aquella manera. Pero bueno, está yendo, está yendo. No tenemos picos. Pico de cobre, pico de... ¡Oy! ¿Ya lleva ataque? ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! El oso se ha cargado a un bizarraco, un lobito. ¡Pobre! A ver, tú. Necesitamos picos de Sinex, ¿no? Y esto es mejor que esto. Pesca, lucha. Salar, lucha. Caza, lucha. Ah, bueno, eso igual. Bueno, mira, lo que sea. Le damos a todo y lo que vayan podiendo hacer, pues que lo hagan. Y ya está. ¿Y esto qué es? Ah, piedra. Oye, y el oso este no podíamos, no sé, cargarnoslo. Mira, es que no le queda nada de vida, tío. Yo creo que sería un detalle matarlo. Te ves en la obligación de matarlo. Mira, 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 mira. Venga. ¡Uy! ¡Asesinado el oso de las cavernas! ¡Hostia, caballos! Caballos, si no podemos... El tío me ha matado un oso. Para que veas. Bueno, vamos haciendo. Bueno, a ver, voy a mirar qué más podemos construir aquí. Porque por lo que estoy viendo es que necesitamos tanta piedra que de momento no podemos hacer nada. Pero, a ver, de producción... Cultidor. Lo voy a poner aquí al lado de las pieles, ¿no? La que ha quedado alta. La carga de trabajo es alta. Es posible que tus pobladores tarden un poco en completar las tareas. Bueno, tío. Bueno, tío. Digo que hay. Hostia, otro... Este también está jodidete. Pero bueno. recoger y cosechar sal. Sal, las cosas, si el resto... Y cazar... No sé. Es que no sé si pongo cazar. Es que puede cazar cualquier cosa. Puede intentar cazar cualquier cosa. Y no creo que sea tampoco buena idea. A ver, ¿quién es el héroe? ¿Tú eres un héroe? ¿Para cargarte un rinoceronte? No, no. No sé. Sí, bueno. No sé. ¡Sí! ¡Se ha cargado el rinoceronte, papito! ¡Somos unos putos dioses! ¡La destrucción absoluta! Venga, va. Está yendo bien. Está yendo bien. Estamos contentos. ¿Esto ya está construido? Ah, sí. Ah, qué bien. De momento pueden venir más personitas. A ver si vienen más personitas. De algún lado. Mira cuánta comida y cuántas movidas ha dejado el... Mira, se ha cargado otro canale salvaje. ¿Pero esto qué es? Pero coged estas movidas, ¿eh? No sé. No lo dejéis atrás, ¿eh? Que aquí hay un montón de cosas. Suprimos. Pero, 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 pero. ¿Esto qué? ¿Tú vas a coger esto? ¿Y esto qué? ¿Cogerlo? ¿Reciclar? ¿Tengo que reciclar? Ahí no entiendo nada, tío. Ah, mira, este lo va a recoger. Hostia. Ah, mira, está talando la madera. Qué guay, tío. Poco a poco todo esto habrá desaparecido. Ya no habrá árboles, ni montañas, ni animales. Y el acacharro este de pieles, no sé si está bastante petado. Yo no sé si construiría otro. A ver. Construcción. Almacenamiento. Almacenamiento no. Esto no se entira de piedras, ¿tengo? O sea, tenía de madera, pero de piedra... Uy, gase no, válido. De cabello, de alimento, que ya van uno justo al lado del otro. Y de almacenamiento, lo de piedra... A ver si está lleno. No, almacenamiento. De piedra. Debe ser lleno. Es que no sé, tenía de madera, pero de piedra no veo que haya almacenamiento. Je ne sais pas, mon frère. Bueno, está todo automatizado y ahora la cosa parece más sencillota, ¿no? Poco a poco y además tenemos cada vez armas mejores. Ya los animales grandes ya no nos dan tanto miedecito. Hemos entrenado perrucos. ¡Perrucos! ¡Hemos entrenado perrucos! Mira, ya han construido esto. Han construido eso. Vale. Y ahora podemos construir... ¿Podemos construir lo de los perrucos? No. Marea de trabajo no. Producción. Espiritual, ¿no? Esto, ¿no? Presidencial tienda. Pero es que todavía tenemos hueco para cuatro más. Y no vienen, ¿eh? Y para eso necesito fundición de hierro. Pues no sé qué más construir. El almacenamiento tengo de esto, de esto y de esto. La piña de leñas está a tope. Pues voy a construir otro almacenamiento de madera. Aquí, ¿verdad? Y no sé si construir otra casa, ya que estoy. Otro cosa de almacenamiento. Esto está a tope. Confeccionador. A lo mejor debería construir otro confeccionador. El confeccionador. Producción. A ver, hoguera. Otra hoguera también. Confeccionador. Secadero de piel. Secadero de alimentos. O sea, vamos a otro selección. Confeccionador. Y otra hoguera, si acaso. Yo qué sé. Aquí mismo. Todo juntito. Todo pretanete. Y tú, ¿por qué estás tristón, tío? Moral. Pero si la cosa está yendo bien, amigo. Están yendo las cosas guays. Mirad esto, ¿qué es? ¿Qué bicharra que es ese? Un perrito. ¡Ay! Ah, no, sacrificarlo. ¡Ah, es nuestro! ¡Es nuestro perroco! Es nuestro, ¿no? Porque si se puede sacrificar, es que es nuestro. El mercader ha llegado. A ver, mercader, ¿qué tiene? Tu papo. Ondas. Valor 100. Legumbres. Vamos a... ¿Esto qué es tanino? Ah, no. Vale. Así tenemos comida de otro tipo que no sean carnes. Has sobrevivido otro invierno, papu. Vale. Adquirida piedra. Conocimiento más uno. Es que estamos descubriendo esto muy rápido, ¿no? Alfarería. Desbloquea la era mesolítica. Pero antes de... Ah, bueno. ¿Y esto lo puedo descubrir ya? ¿O no? Ah, no, pero me he hecho 15 puntos. Pues voy a desbloquear esto primero. Y ya tengo el paleolítico entero lleno. Mira qué bonito. Qué bonito está todo. Por favor. Y a ver si viene más gente, tío. ¿Qué les está costando venirse a... A mi pueblo. A mi poblado. ¿Dónde hay más gente? Clima. Adquirir tanino por 10. Vale. Y esto que... Megalito. Uy, mamá. Todavía no puedo construirlo, ¿no? Atuendo de cuero. Es menos cálido y con menos estilo que los atuendos de pieles. O vale. Confeccionado la torre. Mi perruco. Perruco. ¿Dónde puedo cambiar el nombre del perruco? Ponele... Bobby. Bobby. A ver qué más podemos construir. Ah, mira. Ahora somos 11 personas. Qué guay. Un pajado necesitamos, que no tenemos. Podemos ahora construir otra casuca. Uy. ¿Dónde está eso? Sí. Lo han cargado. Mira, el perruco. Otro perruco. Otro perrucos. Eh, pues esto está yendo muy bien, tíos. Al principio ha sido duro. Porque no sabía cómo automatizar las cosas. Pero sabiendo automatizarlas, la cosa es mucho más fácil. Porque, claro, no tienes que estar mandándolos a hacer cosas todo el puto rato, tío. Y a mí eso me es bien. Esto está de pesca, pero esto no. Pues voy a mandar pesca a toda esta zona. También. ¿Y eso qué es? Ese bicharrequito que ha aparecido ahí. Bueno, ni idea. Y esto, a ver. Recoge. No sé si lo están haciendo, la verdad. O sea, yo se lo recuerdo. ¿Qué pasa? ¿Eso es un perruco? No, es una llena. Perruco, ve a por ella. Perruco, ve a por ella. Perruco, perruco, vale. Bueno. Yo no sé por qué están enfadados. Bueno, la mayoría, había algunos que estaban al borde del colapso antes, pero poco a poco, tío. ¿Eh? Poco a poco. Aquí hay muchos sílex. En teoría lo tengo marcado para que lo vayan recogiendo, pero bueno. ¿Sin actividad? Vagando. ¿Cómo que vagando? ¿Cómo que vagando, papito? ¿Pero qué os pasa? Recuperando moral. Pero ¿cómo que sin actividad? Pero si tenéis un montón de cosas que haces, pero me estás cortando. Y todo desbloqueado. Cazando y recolectando conocimiento más dos. Uy. ¿Qué es esto? Carne, ¿no? No vale. No vale. Bueno, poco a poco. Amiguitos. Producción. Almacenamiento. Piñas de leñas. Piñas de piedra. A veces otra piña de piedra, que esto parece que es tapeta. Y esto, almacenamiento, bueno, esto va bien. Y no sé si hacer más de esto secado. Secao. Secao de pieles, primos. Aquí no puedo. Es que quería hacerlos todos juntos para que hubiera. Pero claro, le he puesto todo tan apiñado unas cosas con otras. Y al final, pues eso. A la uno, al lado del otro. Caballo, supongo que en algún momento podremos domesticarlos, ¿no? Oh, sí. Ha nacido el nuevo humano. Humano, mímido. Gornak. Yo creo que ya teníamos un niño que se llamaba Gornak. Bueno. Bifaz por 10, conocimiento más 1. Venga, que solo queda en cuatro para pasar a la época mesotánica. Mesopotánica, como se diga. Mineral de estaño. Aquí hay hierro. Aquí hay hierro. Y aquí hay cobre. Ahí hay madera que no sé si alguien está cogiendo. Bueno, en un momento. Ahora sí que no me piden, ¿eh? Ahora ya no me dicen. No, pues te falta comida. Te falta madera. Te falta piedra. Te falta de todo. Avanza, 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 avanza rápido. Lo tenemos todo automatizado. Ah, mira, ahí somos 13. Vamos a construir una casa más. Construyamosla aquí. No sé si la tienda de la miración. O sea, esto debería construir otro. Ataque de... Uy, uy, uy. A por él, a por él. Mira los perrucos. Cómo han ido. Como unos... Como llenas. Literalmente. El niño se asusta. No, vale. No asustes, niño. No te asustes. No te asustes, niño. Venga, voy a buscar más de nada. Vale. Pues voy a construir otro... Movido de almacenamiento. Aquí mismo. Me da la impresión de que... Necesitamos más. Tearsititi. Venga, que solo quedan cuatro puntos para llegar al Mesopotámico de este. Vaya, no te mueras, niño, que eres un niño. ¿Qué podemos hacer? Vale. Ha unido más gente, pero nuestro Gornak se va a morir, ¿qué? Pobrecito. ¡Ay, ay, cuidado! Oye, encima están atacando a un niño, tío. Un niño que no está enfermo, además. ¿Vais a ir a salvar el ojete o qué? Oye, venga. Que se va a cargar al niño, que está ahí perdidísimo, tío. Se lo ha cargado, tío. A cargar al puto niño, tío. Qué feo, macho. Me da muchísima pena. Ahí viene el león. Vamos a poner. Venga. Vale. Reciclar al niño, en serio, tío. Atuendo de pieles. Atuendo de pieles. Ah, atuendo de pieles. Pobre. Jabari macho joven. Bueno. Pues hemos perdido un habitante más en nuestro querido idílico pueblo. Todavía quedan cinco personas más. Así que yo no creo que tengamos que construir más casas hasta... No sé cuándo. Molaría que venía más gente. No tenemos sílex. A ver. Recolección de sílex. Había por aquí un montón de sílex. Esto es sílex, ¿no? El mercader ha llegado. Legumbres, pescados, haciendo de pieles, cuero. Es que tengo más yo que entre. Le compro cosas solo por... Por yo que sé. Esto no vale a dos. Ahora vale una solo. Ah, esto es piedra. Vale. Trece. Cabrones. Lanzas de madera. Venga. De hecho es buena idea porque las lanzas de madera creo que ya no las voy a usar. Vale. Vale. Te he quedado ahí de 3 pies o no. Me quedo ahí de 3 pies o no. y pide 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 a ver voy a mirar más y lex donde hay más y lex había este ya me ha puesto aquí aquí hay si lex mira voy a que haya bastante hemos sobrevivido el invierno y nos faltan dos para entrar en el mesolítico con alfarería pulido de hueso pulido de piedra arquería procesamiento yo después de esto creo que debemos pillar procesamiento de grano incluso de legumbres también pero lo más interesante vale, mira esta crea, subí una, hice un almacenamiento más pero no era necesario de momento recta pero bueno ya si tal lo que es curioso es que aquí todo es piedra tío no hay nada de silex tres ala lo han cargado este es nuestro perruco que bien que ahora no fallen los ataques y que antes fallaban más que una escopeta de feria mira paz, llevo a los doscientos habitantes y me sobrepasan los animales no hay forma que los maten solos ah sí hostia, bueno yo no he llegado como puedes ver solo tengo trece así que no sé pero joder que raro ¿no tío? tiene sobredosis tiene sobredosis de habitantes ah no, tiene sobredosis de animales también podemos alargar un poco la caza y poner en otro sitio o sea no sé primavera está a punto de acabar amiguitos venga venid más personitas necesitamos un pueblo más potente a ver que hay por aquí por casualidad o no hay nada especial ha nacido un nuevo humano un amigo bueno todavía tenemos para cuatro personas más yo no sé si construye otra casa si vende por el sobredosis de madera que tenemos quizá podemos construir más casas no sé almacenamiento tenemos de sobra producción tenemos de sobra es que esto no sé supongo que sí ¿no? porque si no esto estaría lleno de instalación defensiva, metalurgia, espiritual nada, todavía queda un poquito para eso perruco, perruco mira qué bonito pero y Silex voy teniendo así así 4 o Ginex ha muerto por VG qué pena dice que perdón acordaros de conectar esto ya amigos ya que se puede aprovechemos aprovechemos venga a ver si llegamos a los conocimiento 15 podemos subir al mesolítico coño que les está costando hostia a ver tú vamos a cargarnos a este bicho a ver si así subimos de nivel de conocimiento a por él hola mira vale hemos subido un nivel nos falta uno a ver sí nos falta uno pues hala disfrutar con la carne de guisante de hecho no sé si hay algún otro bicharraco por ahí aquí por ejemplo este yo qué sé yo qué sé velocidad al máximo de caída por él ¿no? de caída por él mira mira ahí viene ahí viene ahí viene ahí uy mira acá sí ah no no se ha escapado puta mierda si lex me faltaba así lex así que voy a comprarle el silex las legumbres que no tengo y le puedo dar las movidas de madera que valen un montón porque como ahora uso de otras herramientas y una madre vale ¿este dónde va? ¿tú dónde vas? ¿tú dónde vas señora? ah vale que es la mercadera joder yo diciendo ahí está ¿dónde va a buscar? ¿población alcanzada? oh eh oh eh ya podemos subir de nivel espera voy a pedirles que construyan más casas vamos a subir a nivel del mesionítico este mesonítico viva no ha pasado nada no hay ningún cambio qué triste esperaba algo bonito una escena de vídeo como en el civilization que te ponían cosas guapas pero aquí no hay nada de eso transporte los transportes mejorarán considerablemente la eficacia de tu asentamiento algunos recursos como leños piedras mineral de cobre mineral de estaño mineral de hierro son pesados y difícil de moverse solamente pueden transportarlos los adultos lentamente y uno por uno con una penalización de moral los trineos y carros resuelven este problema ya que te permiten transportar varios recursos pesados de una vez con mayor eficiencia oh mama mira este es el este es el vídeo inicios y humildes bien 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 área de trabajo agotada si les vayas busquemos más si les en algún lado bueno encontré un sitio donde había tres unidades esto que ya se supone que lo están sacando aquí mira aquí más si le posan para ti y todo desbloqueado expansión vale coño ya la vuelvo a tener 13 con ojo de que es rápido vale a ver transportes ¿no? para esto que decían de hierro lo que no sé si ahora puedo sacar hierro todavía ¿o no? procesamiento de grano yo creo mejor ¿no? porque hierro todavía no puedo sacar necesito subir al neolítico para poder sacar estas minerales y todavía me faltan un montón de cosas yo creo que es mejor esto tecnología desbloqueada procesamiento de grano te permite cosechar cereales salvajes molerlos convirtiéndolos en harina y producir pan oh vale algunos de tus pobladores no tienen vestimentas cálidas pues eso se tiene que solucionar con pieles pero si tengo para pieles ¿no? si pues cuando venga el mercader si no le compro más que tampoco va a pasar nada montón de heno montón de heno voy a ponerlo aquí al lado de los almacenamientos y mortero una roca para aplastar el grano y convertirlo en harina pues mira por el lado del heno del heno el heno griego el heno griego vale tío ¿y qué hago? confeccionador o camisén y ponerle recursos al 100% bueno no sé voy a dejarlo así a ver a ponerse así es que están a solo están construyendo esas rotas pero si no las hacen es porque han gastado el locuero en otra mierda yo no sé no sé en qué y si no que cacen más hostias esto es un carruco mortero conocimiento 1 ahora puedo desbloquear otra movida procesamiento de legumbres o pulido de hueso que te da herramienta te da pulido de piedra cuchillo de hueso y hoz de hueso requerido para domesticación de cereales es es domesticando cereales con el con el látigo para que estén tranquilitos no sé este mismo tecnología desbloqueada vale pila de piedra mortero he hecho montón de heno he hecho almacenamiento no esta movida de las legumbres con el mortero basta entonces lo que pasa es que las legumbres no ah mira extraer agua donde sacaré agua y tal 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 bueno esto está bien pero es que legumbres no suelo tener no si no las compro no tal no no sé dónde sacarlos dónde están las lentejas campo de lentejas os imagináis campo de lentejas vale y también tenía la habilidad esto para hacer pozos ¿no? pues eso había pensado ah no excavación de pozos pues no todavía bueno esto va miento en popa toda vela a ver si viene más peña queremos más peña prima no sé si hacer otra casa por si acaso es que no voy a hacer otro mortero porque no me parece poco no sé si lo vamos a usar para algo pero bueno mira el mercader ay mira va con el con la movida esta del trineo ¿qué es esto? espiritualidad espiritualidad 220 Wendiger pero qué cojones es muchísimo tío pasando de la espiritualidad es que piden una locura no 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 pasando pasando muchísimo de todo eso que le den la espiritualidad bueno si quieres ni lo demás pues bueno 1, 2, 3, 4 Vale Conocimiento de cuero Conocimiento de esto Tiene que venir más peña, tío Me voy a construir otra casa A lo mejor si le hacemos aquí un resort bonito Si viene más peña Pero voy a hacerlo aquí mejor Casi a primera orilla Del laguito este Se van a quejar los cabrones Vamos a por el león de las cavernas Con todo el pueblo A por él Muerte Tendrías que haber ido con todo el equipo Y no atacar tú solo Venga, venga, venga Que podéis, que podéis Esto es a dónde van Pero, ¿dónde vais? Colgados Han dejado Espera, espera, espera A por ellos Pero, ¿y esto es qué? ¿Este qué? Ah, no, 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 no Es un perruco Ay, 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 que pensado que Este sí Este sí A este sí que le damos lo suyo Venga, va A por él A por él Uy Venga Porque dentro son Tío, el león ya se ha ido a la conchinchina Venga Pasamos Cancelado Hala Coge lo que os pertoca Y venga Que tío Es más lentos que la madre Que lo parió, tío Piruino Ahí voy a poner velocidad alta Porque si no Cuando atacas Te quitan la velocidad de repente Supongo para que estén más atentos a eso Pero Hemos masacrado un pueblo de leones Mira, este es el último superviviente De los putos leones Venga, va Vamos a acabar con él Mira, mira como huye Mira como huye Mira como lo sigue detrás Venga A por él Hala, toma por culo Ahora sí que hemos acabado con todo el pueblo de la aldea Tenemos poco alimento Carpón de huesos Ha nacido un nuevo humano Ha nacido un nuevo homínido Venga, va Estamos contentos Esto está creciendo de forma imparable Me queda uno de conocimiento Para poder Para poder subir otra Otra habilidad O sea, otra habilidad Otra tecnología Ha construido otra casita Ah, mira Están construyendo a la que había Dicho antes Un nuevo humano Se ha unido al asentamiento Viva Venga, venga A tope A tope Hostia, hostia A por él A por él A por él No, no Ha huido Cabrón Huyó el cerdo El reno Escapó Pues nada Aquí tenemos una manada De burros A por ellos Este burro se lo huele Este burro se lo huele A por él A ver si caza Mira, caza uno Y los demás Nada, eh Los demás Ha hundido como Mira, mira Aquí hay uno Que se va a los sucios Zankal Hombre anciano Se va a tomar Por culo A cazar burros Tienes uno detrás Ah, se ha perdido El tío ¿Y ahora qué? Pues nada El intento de masacre El pueblo de los burros Ha sido un fracaso Solo hemos matado uno Burros ha escapado Sí 80.000 burros Se me ha escapado ¿Cómo era esto Con el espacio Con el espacio O Ya tengo conocimientos De cosas Arqueros Fortificaciones No sé para qué sirve Esto Pero vamos a ver Espiritualidad Totem Una estructura Para honrar la naturaleza No, pues hagamos otra Hagámosla aquí al lado De la pequeña Zankal ha muerto por vejez Zankal es el que se ha ido a por los burros A tomar por culo No me extraña que murieras Cabrón Si te has ido a tomar Por el saco Qué tío El Zankal Mira, aquí hay un Grupito de cabras Pero no sé si es que están muy lejos Uy, 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 uy Mira, mira, mira Esto que bonito Uy, 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 uy Espera, espera, espera ¿No? ¿No? Ah, pues estos A por ellos Mira, este se lo deja ya Este ya Mira, mira Todo, todo Vamos Vamos a por ellos Pipi, pipi Ay, no Son muy rápidos, tío Caza uno Y da gracias, tío Qué mal, ¿no? Tenemos poco alimento Megalocero se ha escapado Adquirido pan 10 Uy, mamá Qué bien Tenemos pan Tenemos poco alimento Yo estoy flipando Un poco con eso No sé Si vamos a pescar aquí Hostia, ¿este dónde coño va? Ataque de otras cavernas Pulo A por él A por él, amigos Ay, ay, que se lo van a cargar Vamos, vamos, vamos Uy No lo ha matado Pero nuestro amigo Nuestra amiga Emeden Va Está Es una mujer anciana Tampoco nos importa tanto Y aquí teníamos un pavo Que se estaba moviendo No sé muy bien A qué coño estaba haciendo En fin Teníamos poco alimento Y ahora con el oso este Ya no tenemos poco alimento Tratado Megaloceros Joder, te se ha ido lejos también A matar al Al Megaloceros Muy bien hecho Emad No era la que Le ha atacado el oso O se llaman igual Estructura construida Vale Me cago en la leche Otra vez con lo de las tiendas Pero si es que las pieles No las estoy gastando Para nada más Que para la ropa Yo no sé por qué No No las gastan Yo no sepa Y esto supongo El montón de heno Hasta que sea verano Y puedan recoger Y esto no Otro tren de conocimiento, ya hemos conseguido que viene. ¡Hostias! Que pensaba que nos atacaban estos hijos de puta ¿eh? A este sí, a este sí, al pequeño, al pequeño, no, al pequeño tampoco, ¿este? Ataque de Mammoth. ¿Este? No parece que nos está atacando, ¿no? ¿Dónde está...? Me viene el mercader ahora. Pues a ver si el mercader tiene pieles, tío, es que yo no entiendo por qué no... Fabricación de dinero, 150. No sé qué darles. Tierra... Hueso... Para ver comercia, hostia, espera, espera, espera. Y... ¿Por qué les estaba dando tantísimo? No entiendo. ¿Y por qué me ponen 150 si luego me van a cobrar 200 y pico? No entiendo nada. Y... ¿Y por qué no tienen ropa? Es que no lo entiendo, en serio, no entiendo nada. A ver, voy a ponerme de área de casa también aquí. Atene de pieles. Hay miedo. No sé qué... ¿Por qué he hecho eso? No sé si poner otra obrera, la piedra de momento está toda a tope. Y aquí esta también está a tope, quizás debería poner más almacenamiento de piedras. Además parece que estamos recogiendo un montón, no sé para qué. ¿Limites de recursos relacionados? Ahí no sé. Ahí quería hacer una obrera más. Yo no sé si influye en nada, pero... Yo qué sé, por si acaso. Ataque de calle, llena de las cavernas. Uy, muy bien. Y aquí hay otras llenas, así que hay que tener cuidado. De hecho están llenas, yo creo. Podríamos atacarlas. Que son malas las llenas, hostia. A ver cuando quieran, eh. No hacen ni puto caso, eh, tío. Le he dicho que cacen y nada. No cacen nada. Viene uno. Ah, no, y va a coger agua. Perfecto. Pues vale, no pasa nada. No pasa nada, amiguitos. Aquí todo qué. A por ellas. ¿Y este? ¿Por qué está en zeta a zeta? No, no. Meơ qué me gusta, tío. Ay, mates con or Irish. Todos están attack snap. Que pagan sangria que cumplen kurras equivalentes. Bueno, hola. venga vamos a por las llenas tíos a por las llenas a ver pero lo que he conseguido no me aumenta absolutamente nada así transportes podemos hacer trineos básicos pero vamos ahora mismo como no uso como no voy a sacar piedra gorda creo vamos a ver Ah mira, estoy tirando bien el tembio para recoger las carnes Ah, hostia, pues voy a conseguir varios más Si las van usando para hacer cosas así Y no, para no ir de uno en uno Pues ni tan mal, tío Ha nacido un nuevo humano, viva Tulibol Este que le pasa Ay, Dios mío Bueno, vamos avanzando, tíos Además, ¿para qué lo llevan? Ah, para recoger la fruta y la piedra y todo, tío Pues voy a hacer más Ya que es tan útil No pensaba que lo usaban tanto, tío Uy, área de trabajo contra Silex Vale Pues vamos a buscar otra área donde poder sacar Silex A ver dónde es Eso es Silex Y eso también Y ahí hay otra Vale, aquí, buenazo Ho, ho Taci, pistaci 24 Y tenemos 30, ¿no? Población Uy, alcanzada 20 Joder, el golpe, tío Qué guay Nuevo humano se ha unido de sentimiento por 3 Y este se muere Justo Bueno, está guay, tío Más peña, más peña Siempre es bueno Siempre es positivo Pum, pipi, pum, pipi, pum, pipi, pum, pipi, pum Venga, otro conocimiento Este no lo vemos acá Arquería Y nos faltarán Ese no lo tenemos acá Nos faltarán estos dos Habremos pasado el mesolítico Pero podemos pedirles que construyen arcos Siempre que tengan la oportunidad Tiriti, tiriti Toma Vamos a por ellos, tíos Uy, uy A por él ¿Y esto es a dónde va? A por el jabalípe ¿Por qué se han ido tan lejos, tío? ¿Qué tienes para mi amigo? Alpón de huesos Unido de huesos Lanzas de silex Pegumbres Lo demás es que tengo de todo, tío Lanzas de huesos Quizás Pero es que tengo un montón Cuero, 10 Piel seca Cuero, 20 Hala, adiós Adiós, amiguita A ver, ya me hemos hecho lo de la arquería En construcciones En construcciones De momento nada Un montón de heno Pero no tenemos paja Porque no, no sé No sé si es porque No sé qué necesitamos Perrucos Perrucos El jabalí se ha escapado Pero ¿por qué se han ido tan lejísimos, tío? Estos cabrones A cazar No me entiendo Y a ver Esto es barro Y fundación de cobre Esto es mineral Y fundición de cobre Pues No sé Uy, ¿qué es eso? Uy, ¿qué es eso, leones? A por ellos, venga Todo el pueblo A cazar Venga Uy Pero no vayas de uno en uno Desgraciado Mátalo O sea, que se lo han cargado, tío Los leones La mayoría Bueno, dos han sobrevivido Han huido Y los demás Mira, aquí hay otro Ala Joder La podemos seguir con el nuestro Gris ahora ha muerto valientemente ¿Y estos cabrones qué? ¿Y estos de dónde van? Ah, van a buscar al... Ah, mira Oye, pues muy bien lo de los trineos, tío ¿Has visto? Podemos llevar toda la comida Toda la carne Todas las movidas De un golpe ¡Ay, ay, ay! Ah, perfecto Muy bien, chicos Muy bien, muy bien Muy bien Venga, más trineos Que veo que son nubes de cojones Y aquí hay Hora Que veo que son úsos Venga, va Mira, ahora sí que se está llenando de heno Poco a poco, muy poco a poco Vale Ahora podemos construir Pulido de hueso Y ya solo nos queda 7 para el pulido de piedra O ir directamente al Neonítico A domesticación de cereales Devolver el pulido En el confeccionador Ah, podemos hacer aquí Cuchillos Bueno, lo que se pueda Perfecto Ataque de lobo A por el lobo Mira, mira cómo vas El viejo Mira, coño Pita por el lobo que va a matar a alguien Tío, vaya Buena Venga, venga Venga, buena El lobo no fue un problema Porque lo mataron a tiempo Antes de que hiciera una desgracia No como la otra vez Que el león se cargó un niño Antes de nada A ver Estaba fijándome en las piedras Esto está tope, ¿no? ¿O no? Madera de aquí tengo bastante Y aquí, bueno, tengo unas pocas ¡Hostia! Uf, menos mal, tío ¡Fuckin' lobos, weiss! Voy a coger el silencio de aquí Que creo que no lo tengo cogido Y pa' allá O Lo sentimos mucho, amigo Preparar casa No os dice por qué está triste Por la moral Pero sí No sé Yo iría por todos, eh, tíos Mira, mira, mira Han matado a uno Mira, que vienen más Que vienen más Que vienen más A por ellos Oe Venga, venga Carne curada Mercader ha llegado Vale Mercader Tanina Lo demás es que Lo demás es que Que no huya el osito Matadlo ¿Qué pasa con este? A por el bichito Matadlo ¿No? No hay huevos de matar a un mamut ¿No? No parece que haya huevos Venga, venid aquí Y me ha ayudado a matar a este Mamut ha matado a los dos perros Tío Me cago en todo Y se va a cargar a estas dos Uy, 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 uy Que este viene a ayudar No Ahora están muertos, tío Vale, hecho Vamos a cancelar Lo de perseguirnos Qué pena, tío Pues han cargado Varios 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 Colegas, tío Está con la puta Han cargado dos mujeres Asesinato Violencia machista Por parte de los mamuts Eran ancianas Al menos Pero, joder Son mujeres Y esto está Muy a tope ¿No? He construido otro ¿No? Eso me pasa por Por mandarlas a cargarse Mamut Hostia Que también Yo soy un cabrón Ok Por esto sí ¿No? Mira, 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 mira Bueno, no se olvidó el asentamiento, menos mal Ojo, tío Me viene uno y se muere la otra Es que me cago en la puta ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué era eso, tío? Esto se va por el jabón Ay, Dios mío Bueno, nació un nuevo humano Espero que no muera nadie más, tío Para compensarlo Es que siempre están muriendo Betty, venid a mi aldea Sus primos Yo no sé si estos palos los están cogiendo No, no No, por lo que veo Porque por aquí hay otros palos Y también Eso sí que nos están cogiendo A lo mejor es que tengo tantos Que ya deciden pasar de todo y no los cogen Que también puede ser O sea Esto estaba lleno de árboles Y ahora no hay uno En fin Para esperar, supongo Necesitamos subir dos puntos más Para La siguiente habilidad El mercader ha llegado Oh, pulido de piedra ¿What? Es la habilidad de pulido de piedra Vale, ya lo pillo Este viene con tecnologías Yo qué sé Es que no creo que llegue a 200 y pico Que nos está pidiendo Ah, sí, sí Yo lo he pasado Genial Pues mira Otra habilidad sacada Estaba pensando que a lo mejor Podríamos también pedir talar Estos árboles Que al final Si queremos hacer crecer el pueblo Todos estos árboles Están aquí Y esto por ejemplo Ya no No quedan a dos o tres árboles Aquí Tenemos que hacer crecer el pueblo Y esto es Y esto es Bien, ya thank you tenemos poco alimento ¿y qué hacemos? no sé qué hacemos mira, aquí hay un perroco este perroco que viene de este lado es porque se va a mentir en nuestro trabajo agotada a ver, aquí hay más pero este ya lo había cogido me parece este no había voy a coger estos dos que están parece que están más cerca tenemos poco alimento, tío y como es que tenemos poco alimento no entiendo a ver, vamos a buscar lo de pescar hoy ya está cogido lo de pescar y no sé si podemos llevar a los colegas a matar algo no sé ve acá por ellos no tengáis piedad me han cargado varios uno, dos, tres muy bien joder ataque de lleno de las cavernas que haces que matarla vale, bueno hostia, ahí está está atacando un niño pobre niño no detaques a los niños, cerdo joder, tío mira, se lo ha cargado, tío lo ganado por lo... ¿no? a mí me quedan tres puntos para domesticación de cereales venga, va, rapidito rapidito suplimos mira, hemos perdido un niño y nos ha nacido otro bueno, no está mal a ver si viene más gente que necesitamos gente siempre necesitamos gente, ¿no? al final cuanta más gente venga más trabajos podemos hacer al mismo tiempo y tal uy, 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 uy ¿qué es? mujer adulta hola, el pueblo anda que la pobre joder, qué susto, ¿no? hay que van a por ella, ¿eh? ah, no menos mal, tío ha sobrevivido viva ha sobrevivido bien, tres humanos se han unido al asentamiento ahora somos 29 pues voy a construir otra otra tienda de estas de mierda a por el rinoceronte peludo hostia hostia y bien muy bien hecho, chicos espera, espera y ahora por el bebé que no queremos que se venden después venga, venga pero rápido hostia vale well done para que luego digan que nos falta comida hostia ataque al rinoceronte en la luna de luna ay, mierda hay otro bebé no, tío ese está atacando a otro niño oye, que se cargan atacan a los niños los cabrones, tío uff, ha sobrevivido de puto milagro yo no sé cómo bueno, en el momento han sobrevivido han sobrevivido menos mal esta vez nos han cargado los niños ¿esos son llenas? ¿qué hacen aquí las putas llenas, tío? que pasan aquí como Pedro por su casa macho esto es indignante vale pues ahora podemos subir al neolítico viva domesticación de cereales domesticación de legumbres de bada escanda y farro vale pues otro bien tecnología neolítico y agricultura la agricultura te permite automatizar la producción de alimentos y mantener a más pobladores en tu asentamiento puedes plantar diversos cultivos y luego cosecharlos y procesarlos para alimentar a tus pobladores los cultivos normalmente se plantan en invierno o primavera y se recogen en verano u otoño es importante plantarnos cultivos variados dado que las enfermedades pueden acabar fácilmente con la planta de una sola especie si quieres maximizar la eficiencia de la cosecha asegúrate contar con suficientes onzas entre todos los cultivos probablemente los cereales sean más importantes no solo son una fuente de grano sino también de paja un recurso vital tanto para la construcción como para el alimento vale polvulsión alcanzada 30 oh eh ya no han nacido dos niños oh que bien que bien que bien todo son cosas positivas mira plantar y como ejemplo de plantar farro escanda cebada centeno guisante cebada ah vale a ver donde lo hacemos espera es que tampoco tenemos mucho espacio por aquí podemos hacerlo aquí que barro escanda cebada por ejemplo dos pone y que más podemos construir a ver la esencia nada almacenamiento nada aunque bueno si esto lo veo está vacío producción nada nuevo curtidor voy a hacer otro curtidor que creo que solo tengo uno y a lo mejor es eso que me cuesta tanto hacerlo de las piedras lo demás ya no tengo que construir nada bueno hacer más campos en teoría lo que pasa es que aquí con las montañitas yo no sé si es muy buena idea aquí puedo recoger más palos que hay un montón de palos el mercader ha llegado pan a la pami gran carne curada hay aquí tengo que hacer hoces hoy ya tengo hoces de hueso también puedo activar estas 36 todavía me falta bueno nunca estaremos en realidad tener más casas libres por si vienen de golpe 80.000 no sé si plantar a ver esto era cebada farro escanda a ver es que a ver de los árboles y demás historias tengo que despejar un poco todo esto todavía y esto bueno poco a poco tíos yo no sé si están dando a saco a tope con la copa primo y no sé 4 7 es lo mínimo y que sacamos ahora minería subterránea con esto con esto pues acá todos los minas hoy eso está muy bien y eso también el empajado el empajado te sirve para un montón de cosas excavación de pozos y energía hidráulica fortificaciones ya desbloqueados más domesticación de cabras de ovejas y de cerdos 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 pimpam pum mea menos mal tío fuente y domesticación de burros yo creo que el empajado o esto o la minería subterránea supongo que con esto podría hacer armas de eso de cobre de hierro y tal no sé qué es lo más importante yo creo que el empajado pero no sé esa se tiene que reparar vale ya está preparado pim pam pum ya de repente me han empezado a entrar mocos tío y no sé por qué a ver a ver si viene más peña que tenemos que seguir construyendo cosas oh mira qué bonito esto nuestro campo de cebada a ver si me talan los árboles que faltan tío es que necesitamos un sitio para plantar más cosas y esto es centeno pero esto es centeno salvaje y esto no lo tengo para recoger es que si no no voy a poder plantar nada oh Valgo la ha muerto por vejer qué pena otro que se va coño y tenemos pocos alimentos pues ahora mira a por los burritos venga venga todos a por los burritos velocidad alta venga 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 uy como que rápido se van tío mira que sabían como que íbamos a por ellos venga por ellos nos hemos cargado uno pero el resto nada hay otro venga a por el burro huidizo tenemos poco ya me he dado cuenta amiguitos pues yo no sé tío nosotros estamos a tope y esto es donde van yendo en busca de hueso y donde van a buscar el hueso el hueso pero donde va donde donde vais ah vale a este joder se han ido hasta la conchinchina a matar al burro tío empajado es la vida oye la vida esta me vendría muy bien lo que no sé como lo vamos a pagar porque no tengo otra yo no sé si tengo otra duda o si si que tengo tanto 63 68 ahora bien empajado ya podemos hacer cosas empajadas casas empajadas vale 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 casas en chozas empajadas pero bueno y de esto podemos hacer chozas de almacenamiento y granero el granero sí que es útil un poco que el granero tengo que ponerlo aquí cerca de esto ¿no? hay que ser cerca del campo me refiero producción nada espiritual nada funeraria nada transporte nada ok vale vale pues no sé pues mirad a ver es que hay mucha madera por aquí para coger a ver si limpian un poco la zona y me dan más espacio para plantar más cosas así así no se puede eso está claro ay ay y que venga más gente hostia que este pueblo está muy vacío quiero dos mil personas que no sé no sé de dónde vienen las las personas mirad los niños que vienen pues son niños o son nuevos habitantes espero que sean nuevos habitantes por favor que sean nuevos habitantes si bien cinco personitas más viva 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 36 y capacidad 39 pues vamos a hacer otra casa pero esta vez choza de tierra de de estas tú guapas a ver es que no quiero hacerlo por aquí porque dejo este espacio para plantar luego en algún momento y voy consiguiendo por aquí o no supongo que estas chozas hacen que haya o sea que se pueda que quepa más gente claro espero algunos de tus pobladores no tienen vestimentas calidad pues mira no es culpa mía yo no será porque yo uy ha nacido un nuevo humano homínido marlalk marlalk no será porque yo no lo intento y aquí que falta barro mierda no puedo construir barro tío pues voy a hacer una casa una chabola normal vamos a cancelar esto no puedo hacer barro así que fuera creo que necesito pozo de agua para poder hacer barro ha nacido el nuevo humano homínido Viri de hecho tenemos una niña que se llamaba Viri que se cargó un león hace no mucho le han puesto el mismo nombre es un poco inquietante ay dios mía el granero también falta barro pues tendría que construir ah mira puedo construir algo más esto yo supongo que esto podré podré coger barro con el esto quiero pensar que sí a ver no hay más herramienta nada producción un agujero en el suelo para extraer agua esto se tiene que hacer cerca de esto se puede hacer en cualquier lado no tengo ni de puta idea primo vamos a cerrar y esto no será barro o qué mierda no va a hacer tenemos pocos alimentos buscar agua que a ver vale esto es para buscar agua que tenemos aquí vale quizá tendría que haber hecho el pozo un poco más para allá para que tuviera algún sentido lo del pozo han de hacer un nuevo bebecito pero y entonces para buscar barro ¿cómo coño lo hago? a ver barro vestimenta límite recursos no está igual no sé pensaba que con eso podría hacer barro pero no puedo buscar agua y energía hidráulica que ya me dirás tú ahora que ha muerto por vejez vaya por dios no tenemos alimentos mira que hace un jabón no tenemos alimentos pero como que no tenemos alimentos primo mira 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 si no tenemos alimentos me cago en la puta todo esto es para nosotros a disfrutar mira mira como se va venga atención que van un tío y un perr ah mira por ahí van más por ahí van más por ahí van más vamos a matar a todas las putas vacas uros mejor dicho a ver uno muerto dos muerto uno no ha matado a mi perro bien dejemos que hagan sus cosas mientras compro cosas voy a comprar pan ya que no tengo alimentos tejido tejido es otra habilidad otro descubrimiento lino voy a intentar comprar el tejido que no sé si me va a dar noventa y uno noventa y ocho bueno tampoco me va a pasar cuatro y cinco ala bien hemos desbloqueado tejido te permite confeccionar tela y atuendos de lino y lana uro ha matado a perro por dos what the fuck pero tíos a ver yo que sé y ahora con esto del tejido que podemos hacer que podemos hacer we mira podemos hacer tejedor producir telas y camisero lugar donde producir vestimentas uy joder menudo globito me acaba de salir por la nariz a ver no sé dónde ponerlo tío es que no quiero quiero dejar mucho espacio para tener aquí campo pero es que joder ataque de uro ataque de uro en fin nosotros a lo nuestro ataque de uro vejedor y podemos hacer otra oída camisero ahora este lo puedo construir sí y este también es que hay cosas que no puedo construir porque me falta barro me cago en la puta faltan dos de barra y eso y esto es recoger fruta tenemos poco alimento ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ mira que bien matarlo nos va a destrozar matarlo mira nos matamos muy bien muy bien ahora ya tenemos comida a este también venga a este también al bebé también pero al bebé también coño a ni puto caso me hace ni puto caso me cago en la puta a este venga a este sí a ni puto caso también vale no no sé nadie me hace el caso les pido que me maten bichos y no matan a nada tío me cago en todo vale tejedor tejedor a tus tejidos y camisero vale a ver estas fortificaciones no sé si haría domesticación de legumbres pero es que no tengo mucho espacio para hacer campos así que a lo mejor debería hacer otra cosa como domesticación de cabras puentes o esto yo creo que esto es lo más interesante que puedes hacer minas de cobre y de hierro y de cosas guays el camisero entonces ahora puedo millar a la peña a a mira ahora puedo extraer ahora puedo extraer barro pensaba que el barro se sacaba del pozo pero no ataque de saqueadores what este es oye niño vete vete pero este es un saqueador pero me están atacando y por qué no me atacan y por qué no me dejan que desataque yo y ahora qué va a pasar y no puedo atacarles no me da la opción no 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 a por ellos se ha cargado un colega tío no y no por qué no les puedo atacar yo o sea por qué no puedo mandarlos a atacar antes de que me ataquen ellos saqueador ha matado a perro no saqueador ha matado a turbol nada tiene sentido para mí el saqueador ha matado a Imonen hemos ganado al final han matado 80.000 personas pero hemos ganado viva vale y entonces sacar piedra pero no me deja así que me deja sacar hierro no 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 me deja no entiendo y por qué me dejaba sacar otras cosas o sea si Lexi que me deja hierro no este cobre no y por qué por qué por qué si Lexi pestaño no o sea ahora puedo hacer minería pero de las cosas que ya se había acabado ¿no? de la puta mierda esa aguento este no ni nada bueno aquí seguimos avanzando como unos como unos cracks vale y ahora podemos o tener cabras o domesticar legumbres doméstica o domesticar burros también y puentes y no sé si bueno y el megalitismo que son cosas de religiosas que no sé realmente para qué sirven a ver desbloquear esto y supongo que las cabras bueno los perros me aparecían de repente por ahí no sé si hay que hacer algo con las cabras porno morina de agua cervecería cervecería bueno establos un lugar donde albergar animales domésticos por aquí voy a pedir que tal en esto que me molesta y no sé a ver si es un juego que va muy despacito muy poco a poco pero bueno yo no sé no sé si tenemos barro ahora recursos tenemos uno de barro y luego tiene ah mira está conciéndole a esto genial genial y aquí falta cinco de barro me cago en la leche con el barro o el matamonto de vieja que pena general van arándanos esto lo puedo recoger en algún momento imagino yo pues mira que bien a ver aquí que puedo construir más nada más de armas nada bueno pues no podemos hacer nada más hostia mira todo esto mira todo esto papito mira todo esto a ver los caballos no me los puedo domesticar estos es que son bisontes prestáticos es que me van a reventar creo yo los bisontes prestáticos los vamos a dejar pero estos ahí 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 a por ellos a por ellos ah no mira puedo cazar ahí puedo cazarlos puedo cazarlo puedo cazarlo no a este no a este ¿te puedes? sí vale pero ¿dónde van? pero ¿dónde van? ¿dónde vais? colegis a por este a tomar por culo mierda tío tendría que haberlos domado pero ese me ha ido ha sido ahí impulsivo bueno tengo 37 puede haber hasta 42 voy a construir otra casa pero casa normal sin barro ni mierdas a ver dónde construyo aquí a ver si estoy preparado por si de repente me vienen 80.000 personas a mi asentamiento en asentamiento cosa que no ha pasado nunca pero bueno podría pasar en algún momento caballos los caballos no los puedo domar todavía qué pena quiero domar caballos han nacido en dos niños mira que bien mira 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 y bisontes viva plazado caballo salvaje área de trabajo agotada uy esto área de sílex agotada bueno tenemos las minerías aquellas de sílex que ahora podemos sacar tílex tílex mira tengo un establito qué mono no hay animales en el interior ya los habrá no os preocupéis ya los habrá vamos a buscar las cabras dónde hay una cabra primer burros burros tampoco puedo todavía a ver esto qué mierda son jabalíes jabalí homínidos aquí cabras a por ellas capturar cabras venga va capturenlas weiss capturenlas a todas que no quede ni una y de este qué buen a mí puedo comprar zancos que es otra de las y cabras puedo comprar cabras para tenerlas ya yo y zancos que es otra habilidad a ver joder no sé si voy a llegar bueno sí que voy a llegar adquirido pan tecnología zancos puedes construir puentes vivas población animal alcanzada 10 conocimiento más 1 pero mal yo creo que tengo ¿y ahora qué? ya sé que se ha acabado rápido la mina de silencio hemos sido engañados bueno pues nada virza ha muerto de vieja a ver ¿dónde coño hay más silex? esto es silex sí pero esto está vacío esto es estaño estaño pobre oye tío si les vacío si les vacío si les vacío pues nada hasta aquí sí silex a tomar por culo papitos a ver ¿y esto qué es? ¿aquí hay más cabras? ah no cabalíes no los puedo cazar todos o sea los puedo cazar pero no los puedo domesticar pero cazarlos sí oye pero se va a tomar por culo tío ¿dónde está mi pueblo? ah no no bueno no está tan lejos pensaba que estaba mucho más lejos pero en vez estaba yendo hacia el otro lado ay 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 tenemos poco alimento jabalí se ha escapado jabalí se ha escapado y yo no había comprado cabras para esto al mercader tío es que estaba segurísimo tío da lío y vamos a por los bisontes a por los bisontes es que me da miedo que culipas necesitamos cabritas cabritos ay dios mío ay dios mío ay dios mío a ver puedo descubrir una cosa nueva podemos domesticar ovejas o vamos a el megatismo este megatismo menires un megalito en pie círculo de piedras una estructura compuesta de diversos negativos dispuestos en círculo mira qué bonito joder mira qué bonito ya dónde lo pongo para que no molesten qué cojones estos cabrones a por ellos a por ellos venga me da miedo porque es que que se va a cargar a mi perruco se van a cargar a mi perruco se han cargado a mi perruco se han cargado a otro perruco otro bisonte muerto venga 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 hemos casado cinco bisontes prehistóricos ok y todo el hilo aquí con vida vale bien aquí hay otro aquí hay otro que está pasando por el pueblo como un pedro por su casa no lo queráis mira 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 pero es que pero queréis matar a los bisontes que están pasando por vuestra puta casa por vuestros putos vuestras putas narices muchachis excelente vale ahora recoger toda la mierda este la recogéis vosotros cabrones si estoy recogiendo barro no puedo recoger pescado mira 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 como lo recogen todo como si fuera vamos perroco pobrecito descuartizar venga va vamos a descuartizar el perroco muerto me parece bien hay una cabra ah esta cabra es nuestra vale y por qué no está en el establo ahí yo no entiendo nada descuarticemos el perroco muerto también aquí que nos dan carne por ello ha nacido un humano mira que bien están ordeñando a la cabra y puedo construir puentes pero mina de silex ah pero esto ya lo podía hacer voy a conseguir este medir aquí con dos cojones construir funeraria dolmen con dos cojones ppiri piri hostia que se ha muerto uno aquí de repente turgol ha muerto por vejez que pena el mercader ha llegado a ver mercader que tienes para mi puedo macabras lino tílex A ver Uy, me estoy pasando con Te doy uno de propinada para que veas lo guay que son Voy a construir otra Otra hoguera, aquí en la nueva zona Los megalitos, ¿cómo se hacen? ¿Cómo construye un megalito? O sea, ¿cómo...? Con piedras, tal cual No sé Ha nacido un nuevo humano Población ha alcanzado 40 Conocimiento más 3 Un nuevo humano se ha venido al asentamiento por 2 Bien A ver, voy a pedirle a este desgraciado ¿Qué tal? Hay más árboles que nos estamos quedando sin espacio Y vamos a tener que construir más casitas A ver Partida guardada Vale Ahora puedo plantar muchas cosas más Con lentejas, garbanzos Quiero guisantes O plantar de dos, primo A ver, vamos a plantar guisantes Venga Y garbanzos Lentejas A ver, yo que sé ¿Dónde hay más animales malucos? ¿Dónde hay más animales malucos para...? Seguro que hay... Ahora es para domesticar en algún lado Estoy no hacer antenos Eh, eh, eh Mira, ahí está muy lejos, tío Pero... No se puede capturar Ah, ovejar no puedo todavía Que ahora sí Pero es que están a tomar por... Uh, lord Bueno, tío, ya lo que sé Ya veremos, tío Ya veremos, papitos A ver, qué sorpresa Pues no será por el montón de heno Baja Tenemos un montón de cabritas Bueno Ni tan mal La verdad es que me gustaría poder cambiar las cosas Y ponerlas... Ordenar la ciudad de una manera un poco más eficiente Ha sobrevivido al invierno Viva La cabra A un muflon Jabari Ha nacido un nuevo humano Viva Estamos creciendo a pajo Hoy Y el otro ha muerto por vejez Qué bien Lo he cogido por lo servido Lo he tomado Como sería Lo he tomado por lo servido Como sería Esta mierda Coño Y el otro ha muerto por viejo Me cago en la puta Y no hay en los utilizados Ahí mira, puente Claro Pero ¿Tiene sentido hacer esto? No A ver, tendría que haber Fortificaciones Fortificaciones Que no haya comida, el cabrón 210 Estructuras defensivas avanzadas Que se pueden usar para proteger el asentamiento Contra saquedores y depredadores para militar La tengo que construir Un par de trineos O sea, antes Estábamos usando un montón, así que Usamos tres o cuatro Y de defensivas Empalizadas Puertas, plataforma de madera Una estructura para que tus pobladores Disparen a sus enemigos Es el interior de los muros del asentamiento Claro Pero si Atalaya sí que es interesante Porque lo otro, como no tengo muros Pero la atalaya Ha nacido un nuevo animal Cabra, viva La atalaya la puedo poner ahí Está muy lejos del asentamiento Ahí no sé No me acaba de quedar claro Ataque de sacaveres mierda Pues mira, ahora sí que Sí que no tengo plaza Nierda Saqueadores asesinados Cinco, conocimiento dos Bueno, mira Al menos no tenemos que Lamentar ninguna baja Mujer saqueadora Y este que está haciendo Si tenéis poco alimento Comenos a los saqueadores ¿Qué no sabes? Joder, el torremorte Me cago en la puta, tío Defensa Nivel de alerta Todo el que disponga de un arma Asumirá funciones de combate El resto es el refugio en una construcción Ah, vale Uno que va a morir enfermo Ha muerto Mira, justo No nos han dado tiempo De hacer nada Hemos perdido Tres personas No tenemos nada de alimentos Pero cómo puede ser Que no tengamos nada de alimentos Ahí no tenemos nada de alimentos Más trabajo agotado Sí, le he joven Vale, pues puedo hacer Perolino o animalotes Vamos a por las ovejas Vamos a ver si crezando estos jabalés Conseguimos marcar a muerto de hambre Joder Mierda, tío Voy a recolectar aquí No sé si estaba ya Recolectar Ahora Montes ha escapado Nació un nuevo humano Joder, se ha escapado Turia ha muerto de hambre Han muerto humanos de hambre por dos What the fuck, nigga Otros han muerto de hambre Pero qué cojones, tío Pues tío, vamos a matar a las cabras Carengor ha muerto de hambre Carengor no era yo Pues no sé Pero por qué tengo tan poco comida Si estamos cazando y estamos haciendo de todo Y plantando de todo Y todo Haciendo de todo No tenemos Silex Joder, tampoco tenemos Silex ahora Cobra que ha muerto por VG Aquí hay Silex Oye que se me está muriendo Al puto dios Y no hay animales para cazar Tío, a ver Aquí hay Estos los podemos Vamos a intentar cazarlos, tío Necesitamos comida con urgencia Esas cabras que listas Se han empezado a mover ya Antes de que llegáramos, tío Dejas de putz Joder, hemos perdido 8 personas de hambre Bueno, algunos de viejo Mira, 4 personas se han asentado ahora Menos mal Qué mal, ¿no? En fin Puedo pasarle la edad del cobre directamente Solo necesito 20 Tengo un solo Necesito 20 de tecnología La verdad es que estamos un poco No sé si cargan a los perrucos, tío Que se han comido, macho Ha nacido un nuevo humano Un nuevo homínido No sé, no lo siento, pero Quizantes Y cebada Ay, Dios mío Bueno, chicos Lo vamos a dejar aquí Que ya es un poco tarde Espero que os haya gustado Está bastante gracioso el juego Dale un like si es así Suscribíos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós